Lo primero que yo quiero reconocer y quiero agradecer yo arranque esta nueva cruzada por el futuro de nuestro país porque es nuestro país, el de todos, el de todas y el de todos todos los que estamos aquí somos venezolanos y Venezuela somos todos Sucre somos todos, Carupano somos todos, Venezuela somos todos y yo esta cruzada que se inició el sábado es como una peregrinación estamos como una persona que lleva una misión pero no es lo que haga Capriles, es lo que hagamos todos y por eso esto es la misión de todos esta cruzada arrancó en el estado Táchira allá en el Santo Cristo de la Grita donde fui a ponerme de rodillas frente a Jesucristo y fui a pedir algo que necesitamos todos especialmente los que tenemos una función de gobierno o especialmente los que queremos gobernar a este país que nos dé la sabiduría, la tolerancia, la luz para llevar a Venezuela donde los venezolanos quieren para unir al pueblo, no para dividirlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!